Si no, aquí andamos los compas de Grupo Resistencia para echarles otra rolineta que da por nombre Cambiando Aparencias y le queremos mandar un saludo al compa Oscar, al compa Bel, al compa Jimmy y a mi carnal Marco y dice más o menos, así, Marco Alexis. Al principio todo es bueno, luego cambian apariencias Primero estás solo de abrazo, luego te mandan al carajo Ver tu cara a tu amigo, por la espalda a tu enemigo Al perece como engañan, al amigo del amigo Aguantando a estas mamadas, yo no lo decía nada Como cambian apariencias, ya sabes de quién se trata Cambiando Aparencias en un dos por tres Amigo, cuando siempre fuiste Yo no fui el que fallo, lo sabes bien Yo soy tu amigo, no tu enemigo Yo soy tu amigo, no soy tu enemigo Estas falsas amistades Como les gusta humillarte Se las hacen de muy machos Pero en verdad son un pancho Las burlas en tu cara Son las mismas por la espalda Me cediendo yo la mano Te trate como un hermano La vida como ha cambiado Desde que me he alejado Como ando relajado Aquí te mando un abrazo Por ahora y sin sed ya vamos a tener Aquí no paramos, saltamos al cien De allá muy lejos subas a ver Como avanzamos en un dos por tres Como cambian apariencias Cambiaste de apariencia Cambiaste de apariencia ¡Gracias!